Buenas tardes, chiste del día. Esta era una vez Jaimito y su mamá. La mamá le dice a Jaimito, 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 ¿puedes ir a traer un kilo de tortillas? Y Jaimito le dice, Sí mamá, ahorita vengo. Entonces el niño accede e irse a la tienda. Iba cantando, corriendo. Iba bien alegre. De repente, pasa un desfile de un circo. Pasan los animales, pasan los camellos, las jirafas, los dromedarios, pasan los tigres, los leones, pasan los trapecistas, los payasos, los motociclistas. Pasan todos los personajes del circo. Se quedan mirados, se quedan mirando a cada personaje, se quedan mirando el desfile. Y de ratito, ya cuando se acaba el desfile, regresa a su casa bien contento. Mamá, mamá, ¿a que no sabes qué? Vi un circo. Había muchos elefantes, había muchos dromedarios, muchos camellos, muchos leones, muchos tigres. Había muchos, muchos personajes, muchos payasos. Los de la moto, mamá, eran muchos de la moto. Y así, a Jaimito le decía a su mamá cada uno de los personajes del circo. Y después la mamá se acuerda y dice, Jaimito, ¿y las tortillas? Oh, no, mamá, esas no pasaron. Ríanse. Feliz viernes, no se olviden, y suscribirse a Guanillos TV. Ánimo, Dios los bendiga.